La guapa Ceci nos presenta este Nissan Altima modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, USB y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, cámara de reversa, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Nissan Altima por tan solo $245,000. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Gonzalitos número 609 en la Colonia Jardín o bien llámanos al teléfono 2133-5000 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!